qué tal super hiper mega extra kraken cómo estás un placer saludarte de nuevo vamos a trabajar un audiolibro porque es un formato que está muy demandado y además lo estamos trabajando en mis grupos de aprendizaje de interpretación no de lectura de interpretación de audolibros sin embargo para no coger alguno que ya estemos trabajando yo estoy realizando uno escribiendo uno para ti con todos los derechos reservados y con todo el amor del mundo que te enseño en pantalla y que vamos a trabajar en directo muy sencillo tres párrafos te voy a enseñar cómo lidiarlo de una forma técnica y después vamos a darle el barniz interpretativo así que escucha bien lo que hago atentamente porque verás que no todo consiste en hacerlo bien técnicamente que también sino sobre todo interpretativamente hablando artísticamente hablando que es lo más importante y eso es lo que les enseñó les enseña mis alumnos y por eso ocurra más que otros por eso vamos a hacerlo texto en pantalla ahí está aquel día no era muy distinto a los demás hacía frío el ambiente era húmedo y las calles estaban vacías parecía como si hubiese aterrizado una nave alienígena y hubiese esparcido un gas gris que provocará sueño y mal humor todo muy técnico como ves nada interpretado en que le estoy dando un toquecito me estoy gustando me gustó me gustó no era uno de esos días como para sonreír delante del espejo guillermo conocía bien esos días y por eso me voy y por eso pensaba que tenía que hacer un esfuerzo mayor para desconectar de la rutina y de ese malvado efecto alienígena ahí estaba guillermo desperezando se y dando un gran salto de la cama para asomarse por la fría ventana miró a un lado y después a otro ni rastro de sol ni de gente por la calle era necesario trazar un plan para hoy hoy voy a hacer algo diferente y divertido algo que sólo me guste a mí y que sirva sólo para que yo disfrute hay que empezar por uno mismo si se quiere alcanzar la felicidad amigo guillermo esa es dices jolín pues y esa es la pasada técnica como será la artística la artística es mucho más divertida porque lo que voy a hacer en este nuevo texto que vas a ver aunque lo veas ahora sí en este nuevo texto ya he marcado cuáles son las palabras que en las cuales yo me debo fijar para la interpretación en cualquier caso ya estoy evocando la habitación estoy evocando a guillermo estoy le estoy imaginando en pijama en pelota picada o como dios le trajo al mundo me da igual está en la cama desperezando se hace frío no ha puesto la calefacción el día está lluvioso gris realmente como está hoy la situación me acompaña que te voy a contar que tú no sepas en fin este es un día anodino tontorroncete frío desesperanzador lo más importante para mí en este audio libro es que es en esta parte desesperanzador y por tanto voy a fijarme en las palabras que están en amarillo frío húmedo vacías gas gris sueño mal humor no rutina malvado fría es decir palabras que no en fin tienen que contagiar al lector y al audio oyente aunque eso es una redundancia al oyente tienen que provocarle una sensación de desasosiego ya digo un día gris es un día gris pero guillermo está ahí y he puesto el personaje en azul para saber que está ahí en el texto y que cuando vaya interpretando se va acercando y voy a tener que nombrarlo vamos a darle un poquito más de empaque y después en verde palabras que bueno evoquen un poquito ánimo positivo esperanzador como digo en fin vamos a dar un poquito de buen rollo buena vibra a este texto ahí viene la interpretación y esto es lo que hay que hacer en un audiolibro querido kraken esto es lo que hay que hacer aquel día no era muy distinto a los demás hacía frío el ambiente era húmedo y las calles estaban vacías parecía como si hubiese aterrizado una nave alienígena y hubiese esparcido hubiera en ave alienígena ves que he mirado un poquito al cielo estás viendo por dónde van los tiros de mi gran curso lo estás viendo bien lo cogen parecía voy arriba del todo de hecho no voy a parar para no hacer el vídeo muy largo no voy a parar y date cuenta de los gestos miradas gesticulación movimiento de manos que estoy haciendo en cada una de las palabras que ya he marcado ya está más fácil y así le das like te suscribes y activa las notificaciones atención atención everybody aquel día no era muy distinto a los demás hacía frío el ambiente era húmedo y las calles estaban vacías parecía como si hubiese aterrizado una nave alienígena y hubiera esparcido un gas gris que provocará sueño y mal humor no era uno de esos días como para sonreír delante del espejo guillermo conocía bien esos días y por eso pensaba que tenía que hacer un esfuerzo mayor para desconectar de la rutina y de ese malvado efecto alienígena ahí estaba cambio de plano cambio de plano clink clink lo tengo lo tengo aquí el merece la pena escucharlo hay cambio de plano voy cojo aire vuelvo a abocar la figura de guillermo en la cama desperezándose ahí vamos ahí estaba guillermo desperezándose y dando un gran salto de la cama para asomarse por la fría ventana miró a un lado y después a otro y después al otro corrijo miró a un lado y después al otro ni rastro de sol ni de gente por la calle era necesario trazar un plan para hoy atención interpretación crack en interpretación soy guillermo que realmente soy guillermo me estoy desperezando atención estoy en la ventana recuerda hoy voy a hacer algo diferente y divertido algo que solo me guste a mí y que sirva solo para que yo disfrute hay que empezar por uno mismo si se quiere alcanzar la felicidad amigo guillermo así que vamos allá gracias por tu like gracias por tu comentario gracias por estar ahí gracias por darle a la campanita y activar las notificaciones si quieres el texto si quieres tener el texto en pantalla para trabajarlo sigue las instrucciones que te dejo en la descripción del vídeo gracias por estar ahí ha sido un placer es un placer estar contigo en estos vídeos nos vemos muy pronto sé feliz es una orden no es opcional hasta luego creo que hasta el próximo vídeo adiós ah